y shorty forever ya se la saben un gran saludo y una gran bendición a todos por igual hoy estamos en casa aquí estamos acabamos de llegar mi gente hoy tocó trabajar y ahorita vengo llegando aquí a la casa con muchísima muchísima hambre ok y de hoy se me antoja hacer unas quesadillas con unos frijoles refritos y una salsita en su molcajete así como lo estás escuchando unas deliciosas quesadillas que mira y tenemos nuestro queso aquí por este lado tenemos nuestras tortillas de harina para nuestras quesadillas así de puro quesito que tenemos llegando del trabajo y no queremos estar tanto tiempo aquí en cocina pero vamos a acompañarlos con unos frijolitos mira qué delicia ok pero esto lo vamos a hacer refritos y vamos a acompañarlo con una salsita así de fácil va a ser nuestro platillo de hoy el día de hoy comenzamos en 3 2 1 ok mi gente vamos a comenzar a la voz de ya ok como te vengo diciendo vengo llegando del trabajo vengo llegando con mucha mucha hambre mi gente el día de hoy hubo muchísimo muchísimo trabajo que hace media hora que llegué ok ya me descansé un ratito dije voy a descansar un poquito me voy a meter a la cocina ok pero no quiero durar tanto tiempo aquí en la cocina que vengo de la cocina de trabajar vengo muy cansado y es por eso que dije que me preparo cuando voy a hacer unas deliciosas quesadillas de puro quesito unos frijoles refritos y una buena salsita ok es lo que vamos a cenar el día de hoy mira no te miento aquí en denver colorado son exactamente las 8 de la noche ok no te voy a mentir mira y venemos llegando del trabajo hoy domingo mira a ver si se mira ahí ahí captado el horario y la fecha ok ya nos lavamos las manos mi gente como siempre les digo cuando se incorporan a la cocina a los sagrados alimentos por favor lávense bien las manos ok yo ya tengo manos limpias lo único que hice reposar un ratito ahí en la sala pero ya me dio hambre y vamos a compartir el día de hoy una buena quesadilla frijolitos refritos y una buena salsita un platillo bien económico ok y vamos a hacerlo mira aquí ya tenemos el comal calentando vamos a bajarle un poquito porque ya se sobrecalentó de más 4 jitomates lavaditos así de fácil una salsita 100% casera ok 3 chiles de árbol 1 2 y 3 tenemos aquí dos dientes de ajo captados ahí en cámara y así estamos arrancando con nuestra salsita ok acá por este lado yo ya tengo un sartén el cual vamos a prenderle vamos a utilizar un toque de aceite todo uso con ese así mero que yo como te digo vengo llegando del trabajo hoy dominguito tuvimos muchísimo muchísimo trabajo mi gente ok pero también hay que comer hay que comer yo honestamente no tuve tiempo y lo voy a hacer aquí en el lugar ok en la casa no más que quiero compartir te lo porque no quiero compartir te lo recordando acá en el sartén ya tenemos nuestro aceite calentando y aquí la que va a ser parte de nuestra salsa en su molcajete ok es más ahora no me he puesto ni el mandil pero bueno no pasa nada tenemos nuestras manitas limpias ok y vamos a utilizar un toquecito de aguacate que me encontré en el refri y todavía está bueno aquí tenemos un cuarto de cebolla morada el cual a veces se cacta bien en cámara no se cacta vamos a mover la cámara de ángulo para captar el corte de la cebolla bueno mi gente mientras se está haciendo nuestros cuatro jitomatitos nuestros tres chiles serranos y nuestros dos dientes de ajo que va a ser parte de nuestra salsita vamos a hacer nuestros frijoles fritos refritos no mi gente ya se está calentando nuestro aceite aquí vamos a acomodar bien nuestro sartén vamos a agarrar un toque de cebolla poquita no mucha ok con esta exactamente ahí captada en cámara y esto va a ser nomás para perfumar nuestro aceite ok y guardamos el resto perdón guardamos el resto recordando que los alimentos hay que cuidarlos bien mira nos quedó otro pedacito de cebolla para otra ocasión tenemos aquí un lado déjenme le muevo acá al quitomate que no se nos pegue acá en el coma movemos hacia acá porque recordando que todo tiempo todo el tiempo todo mango de sartén hacia adentro por favor no lo hagan hacia afuera por tratar y así evitamos un accidente ok vamos a incorporar nuestros frijolitos y así de fácil estamos arrancando ok qué tristeza vamos a subirle qué tristeza me cargo por dentro que no calma ni el vino ni nada voy sufriendo no encuentro el remedio vamos a ver qué tal está nuestro aguacate el día de hoy es el último que tenemos en casa y pues vamos a utilizarlo el día de hoy perfecto todavía estamos bien vamos a seguir aquí un lado dejamos unos 10 minutos nuestros frijolitos aquí a juego medio allá de qué lado en el comal tenemos lo que va a ser nuestra salsa y así estamos arrancando mira y ahí están trabajando nuestros frijolitos o que ya te dije vamos a darle unos 10 minutos y acá por este lado ya está trabajando nuestra salsita vamos a retirar los chiles serranos y los dos dientes de ajo que ya están los jitomates vamos a darle otros 3 4 minutos más porque quiero que queden bien suavecitos vamos a llevarlos al molcaje vamos a retirar los 2 dientes de ajo vamos a incorporar en nuestro molcajete vamos a retirar los 3 chiles serranos por igual vamos a retirar los jitomates a que queden bien bien blanditos una comida bien fácil bien sencilla pero ante todo muy sabrosa vamos a retirar las colitas de nuestros chiles serranos y aquí mismo recordando que tenemos los 2 dientes de ajo vamos a retirar la cáscara nos quedamos con los puros dientitos ok aquí mismo un toquecito de sal la sal siempre va a ser vamos a retirar el gusto con esa y un toquecito de pimienta así de fácil nos ayudamos con la misma piedra del molcajete bueno mi gente ya logramos los 2 dientes de ajo y los 2 perdón los 3 chiles serranos sal y pimienta vamos a incorporar los 4 jitomates aquí mismo que vámonos de 2 en 2 mucho cuidadito porque ya ven que salta el jitomate y el día de hoy no traemos mandí ya que venimos llegando del trabajo ya les dije y este honestamente lo que traigo es mucha hambre mi gente lo único que estoy haciendo es compartir se los de todo corazón bendito mi dios hay trabajo hay en veces que toca descansar pero pues hoy no nos tocó ir al trabajo no pasa nada ya mañana descansamos todo el día mañana hacemos nuestras cosas de las cuales no pudimos hacer el día de hoy hacemos los otros 2 jitomates le bajamos al comal porque aquí mismo en el comal vamos a hacer nuestras quesadillas ok ok mi gente ya tenemos aquí nuestra salsita en el molcajete muy tradicional muy de casa muy de hogar esta clase de salsita no necesitan tanto mi gente ok chile ajito y tomate no más aquí por este lado ya están listos nuestros frijoles para machucarlos y así vamos a punto casi de nada ok mi gente se llegó la hora de vamos a machucar nuestros frijolitos el día de hoy ok ya están listos yo como les vengo diciendo que para mí siempre siempre me vas a escuchar diciendo benditos alimentos una chulada mira yo vengo llegando del trabajo como ya te dije y ahorita que venía en el camino te soy honesto dije voy a parar por una este una hamburguesa o dije yo me voy a comer una pizza una pizza pues pero le soy honesto mi gente eso es lo que vendemos en el trabajo tenemos hamburguesas pizzas quesadillas hay de todo casi hay muchísimas cosas pero honestamente estás ahí no tienes tiempo de comer ahí mismo en el trabajo no lo tienes ya mejor me vine de dije voy a llegar a la casa no me detengo me vengo de filo ya pensando dije ya ya sé qué me voy a hacer unos frijolitos refritos dije yo con qué dije una quesadilla puro quesito así no más porque dije yo que tengo en la casa o si dije tengo que eso tengo tortilla de harina tengo jitomate tengo chile serrano ajo tengo frijoles dije ya con eso ya me hice un platito ya me ahorré un dinerito gastando allá afuera ya eso los utilizo para mañana para mi gasolina y aquí sé lo que yo estoy comiendo ok vamos a retirar ya están nuestros frijolitos porque no quiero que se me resequen tanto ok y vamos a cambiar el comal para este lado con mucho cuidado recordando que está caliente una limpiadita aquí porque recuerden que me gusta me gusta estar cocinando con la cocina sucia esta limpiecita así y hacemos nuestras quesadillas aquí nuestro comal el cual ya reposó lo dejé porque en realidad estaba muy alto que yo no quiero que las tortillas de harina se me quemen ya lo único que voy a hacer que me voy a ayudar con un papel absorbente un toque de aceite todo uso y nomás le voy a tirar poquito aquí el comal eso para evitar que mi tortilla de harina se me pegue ya que el comal estaba demasiado caliente ok pero ya ya controle la temperatura no pasa nada no llevamos prisa lo que si traemos es mucha hambre pero prisa no ponemos nuestra primera tortillita de harina siempre siempre como yo lo vengo diciendo diciendo siempre va a valer la pena que cocines para ti ok una prueba un ejemplo te vengo diciendo venía con mucha hambre en el camino yo pude haber parado en cualquier lado a comer no sé cualquier cosa pero no decidí llegar a casa y prepararme yo mis alimentos siempre 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 va a valer la pena voltearla voltearla ya está y vamos con el queso ok como yo te dije va a ser una quesadilla muy simple pura tortilla y quesito ok y así las vamos a hacer todas por igual quien no ha hecho una quesadilla en casa así puro quesito tortillita es todo ok vamos a doblar aquí le hacemos aquí a un lado controlando la temperatura recuerda que la tortilla de harina es muy delicada ponemos la otra y así la hacemos igual y así de fácil casi estamos a punto de nada yo ya me preparé acá por este lado un delicioso cafecito y mira ya ya ahorita ya son las 8.36 de la noche ok no lo dejé muy cargado porque también en la noche se batalla para dormir pero si nos quita el frío bien calientito aquí en casa vamos a voltearle aquí con cuidadito cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades que pa mi siempre fueron fueron verdades más que receta el día de hoy mi gente porque yo sé que tú lo sabes hacer en casa esto que yo voy a disfrutar el día de hoy más bien lo hice con la intención de de que vengo llegando y sentirme que estoy acompañado ok así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que no me dejes aquí solo vamos a hacer unas cuantas emplatamos y te muestro así de fácil bueno mi gente pues ya estuvo por el día de hoy nuestra preparación mira unas quesadillas ahora sí que válgame la redundancia puro quesito ok tortilla de harina puro quesito es todo allá por aquel lado los frijolitos esperando y de aquel otro lado un delicioso cafecito que por cierto está bien calientito y nuestra salsita de molcajete eso es lo que vamos a disfrutar hoy domingo mi gente bendito mi dios sagrados alimentos vamos a emplatar estamos a punto de nada ok muchísimas muchísimas gracias por estar en este humilde canal mi gente gracias de todo corazón ok mi gente pues vamos a servirnos ya para finalizar ok me agarro un platito vamos a retirar las quesadillas de aquí para que no se nos quemen platito bien facilito de hacer pero aquí hay un mensaje como ya te dije ok el mensaje es que siempre va a valer la pena lo que tú cocinas en casa siempre siempre y ahí disculpen si me escucho medio raro pero ya les dije vengo bien cansadito gente ok vamos a retirar el comal hacemos un lado vamos a emplatar mira un platillo de dioses yo sé que tú vas a decir pero chori pues está bien fácil de hacerse si está bien fácil pero yo te estoy motivando que lo hagas la diferencia que tú puedes cocinar en casa mira frijolitos hacemos aquí un lado vamos a agarrar nuestra quesadilla y cortamos a la mitad que chulada tenemos una por aquí la otra por acá cortamos una vez más a la mitad y así nomás yo no me voy a comer dos las otras dos hay que leer a ver quién se las come recordando que tenemos aguacatito tenemos aquí otro ladito voy a echarle unos aguacatitos aquí arriba de los mismos frijolitos como te digo traigo muchísima hambrita y medito mi dios me la voy a calmar con los sagrados alimentos porque es feo mi gente es feo no sé a quién le ha pasado a mí me hace muchos años en una crisis me pasó donde es feo tener hambre y no tener alimentos es muy triste mi gente es muy triste es por eso que yo siempre me dirijo hacia ellos con un gran respeto me dirijo hacia ellos con un gran respeto mira salsita no 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 qué más podemos pedir más que agradecer siempre hay que agradecer ok mira nada más acerco la cámara y como siempre te muestro mira este fue el terminado del día de hoy dime si o no nos damos un 10 claro que sí por qué no si podemos hacerlo esto en casa por qué no aplaudirnos nosotros mismos una salsita de molcajete muy tradicional frijolitos aguacatito y una quesadilla muy básica eso hace los sagrados alimentos mira con un delicioso cafecito mira nada más que chula bueno mi gente pues se llegó la hora de probar y saborear los deliciosos alimentos pero déjenme le tomo un traguito mi cafecito calientito porque amantes del café ya lo he dicho una delicia ok respetando los que no les gustan a mí me encanta el cafecito yo un cafecito por la mañana una chulada pero el día de hoy lo estoy haciendo ya bastante tardecito a ver si voy a andar batallando y durmiendo pero mañana descansamos mi gente mañana sí descansamos qué delicia y esto que te voy a mostrar créeme que no es nada del otro mundo ok lo hemos hecho en casa todos frijolitos aguacatito una chulada mira bendito mi Dios como ya te dije más que receta lo que yo andaba buscando es que me acompañaras hasta el final del video así es honestamente me siento que no estoy cocinando solo, muchísimas, muchísimas gracias mira la quesadilla como yo te dije, puro quesito toque mira ahí el quesito salsita y así mira y esto es la delicia del hogar un 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 son de estas perdón de estas clases de platillos que no deben de desaparecer no deben de desaparecer un traguito más de cafecito calientito que chulada bueno mi gente una vez más nos vamos nos retiramos muchísimas gracias por estar en este humilde canal ahí vamos creciendo poco a poquito ahí vamos a pasito calvagando pero lo bonito que está pasando en este canal mi gente de cuando lo empezamos a la fecha de hoy chulada de gente con sus comentarios hacia el canal eso es una bendición gracias gracias a todos por igual como siempre me gusta subir los videos calientitos mi gente si no es de un día para otro el mismo día hoy no les voy a mentir cuando llegues a mirar este video mira ya son las 9 de la noche es domingo domingo 20 ahora si que del 20-22 ok déjame nomás disfruto los sagrados alimentos subimos el video para que lo disfrutes ahí en tu hogar o con quien estés ok muchísimas gracias por tus likes por tus nuevos comentarios lo único que te pido de corazón que compartas como ya les he dicho vamos a llegar a los mil juntos y empezamos con los en vivos ok agradecido con todos ustedes a todos a todos por igual tanto los que empezamos estamos a medias y los que venemos llegando a este humilde canal muchísimas gracias a todos a todos por igual nos vamos y nos retiramos vámonos perdón mi gente no me quería ir sin antes la estrella del canal mírenlo ahí está bien tranquilo ahorita todavía me toca jugar con él un buen ratito ahí está nomás que se la pasa comiendo tomando agua ya su cobija ya perdón su almohada ya la jaló hasta acá le gusta se la compré hace que la semana pasada ya casi ocho días más que ya la trae para arriba y para abajo para abajo y para arriba pero ahí está el Toby ¿da Toby? ahora si nos vamos Tobias let's go let's go